Es decir, un turmenta morra grandiosa de tu vida Siete elementos con un solo propósito De llenar tu corazón de alegría Ya están aquí En aquel Chuy Chápeta Rocky Manchon El viernes Alparazas Los mil turmeros Los mil turmeros de la música norbeña Huracanes Huracanes del norte 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 Hermano que ayudaré Si la sabe cantala junto con nosotros Lo que sea más bonito es mi suyo Ahí la va, ahí la va Hermano cae la ley Hermano cae la ley ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!